Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos en el canal de nuevo, de vuelta, haciendo quests un tanto olvidadas, pero bueno, vamos a empezar con esto, se llama Troll Sabotage Quest. Primero necesitamos un Helmet of the Deep, unas Boot of Haste, y vamos a conseguir esa Rope, Rope of Elven Hair. Es lo mismo que una Rope normal, sirve para lo mismo, sirve igual que una exanitera, sí, pero pues está bonita, es un ítem diferente, y dije, pues bueno, nunca me he echado esta quest, así que vamos a hacerla, vamos a disfrutarla. Y a ver qué pasa. Para comenzar, simplemente debemos decirle Hi, Mission Yes. A partir de esta parte, es cuestión de caminar, van a seguir el mismo camino que les voy a mostrar, ponerse su Helmet of the Deep, ponerse sus Bo, sus Boot of Haste, y bueno, vamos a caminar, vamos a... A ver, hasta dónde llegamos. Es muy sencilla, realmente es la quest, es como que tardas 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, dependiendo de tu nivel, que tan rápido corras o camines. O sea, realmente como ven en este video, me tardé 5 minutos menos, muchísimo menos. Y es cuestión de meterte por acá, vamos a descubrir un poquito de, ok, cómo se encontraba, cómo se entraba acá. Más adelante van a ver que yo me detuve un momento, queriendo ver si podía leer el libro de ahí, ese mismo libro. La verdad me dio mucha curiosidad, pero bueno, no le metí mucha importancia, simplemente dije, no lo voy a checar, ya vámonos. Con la misma pasamos el portal, seguimos derecho, subimos una escalera, subimos todo. Y más adelante viene la parte un poquito diferente, un chiste más de tibia, o algo más que sea algo diferente. Que está divertido, o sea, es como que, ok, mira, esto es como que más dinámico, o sea, algo diferente. Va. Me encanta como cuando empiezo a grabar, todos los perros de la vecindad empiezan a hacer ruidos, a ver si no se escuchan todos en el video. Pero bueno, ya tenemos que subir acá, simplemente sería mi camino, es muy sencillo. Subimos de nuevo las escaleras de acá al norte, y en el quest log, bueno, en la quest, nos dicen, ok, mira, tienes que agarrar vuelo, porque tienes que saltar de lado a lado. Dije, ok, bueno, para asegurar, nunca lo he intentado si sí o no, me puse las boas, me puse tan y hur, y corrí. Y de esa forma salta tu personaje hasta el otro lado, está como que muy curioso, ¿no? O sea, nunca había visto una quest de esta forma. Y ya sé, estas cosas están muy equis, muy relajadas, pero dije, pues, why not, vamos a probarlas. Y, pero bueno, vamos a continuar con este NPC, simplemente vamos a repetirle las siguientes palabras, que es... Hi, kill you, lady, y la siguiente parte, vamos a decirle yes, la siguiente parte, yo me paniqué un momento, porque dije, no entendía bien lo que decía el quest log. Pero debes darle el nombre de cualquier chart, que sea mujer, de sexo femenino, en el mundo. Y dije, ok, bueno, rápido, busquéon, y ya dije, ok, bueno, lo voy a picar a ella, que sé que es mujer. Y listo, solo le das un nombre, y con eso completas la quest. Casi. Nos da un necklash. Parece que un dragón necklash, es Jerome, no sé qué madres. Realmente eso no importa, te lo puedes quedar como para decoración, si quieres. Pero, nosotros estamos en búsqueda de la Elbe Heir Rope. Simplemente regresamos el camino, vamos rapidinho hasta allá, bajamos, vamos a llegar con NPC. Y, ahorita vamos a ver qué hay que decirle. Es muy sencilla, la cual es, digo, es algo diferente, es como que, ok, vamos a descubrir un poquito más de tibia. Vamos a quitarnos nuestra rope fea y café, que no sirve mucho. O sea, sirve para lo mismo, pero está más bonita esta. Y, bueno, finalmente, ahorita van a ver cómo termine el video. Ya me lo he terminado. Ya nada, es de regreso. No le quise poner cámara rápida, porque pues no tiene mucho chiste de un minuto, un video tan cortito y va a ser más cortito en cámara rápida. Así que, simplemente, vamos a regresar caminando. Vamos a llegar con el NPC y vamos a hablar con él para reportar la misión. Nos va a dar como terminada la quest. Nos va a cambiar el amuleto. Por la Elven Hair Rope. Como ven, yo realmente solo me la cambiaron, tiré la otra, que no me sirve para nada. Al fin de cuentas, lo mismo, así que después vamos a hacer la quest para conseguir una Light Shovel. Si bien, antes solo es decirle hi, misión. Y ya, bye. Ya nos cambié la rope. Yo ya la tengo, tiré la otra. En el siguiente video voy a sacarle Light Shovel para quitarme la Shovel normal. Y pues listo, hasta aquí termina. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Oigan, pues que hacen hasta este grado el video, viéndolo. Ya se acabó hace como 10 segundos. Pues bueno, muchas veces puedo verlo hasta el último segundo. Les mando un abrazo. Bye. Bye.